Incendio en un desagüe en el polígono Guadalhorce, en Málaga, en torno a las 13.40 horas de este viernes, varias llamadas alertaron al Servicio de Emergencias 112 Andalucía de la importante columna de humo. El cuerpo de bomberos, sanitarios y policías se han desplazado hasta la calle Ibsen, lugar donde ha ocurrido el incendio. En total se ha movilizado a dos parques completos de bomberos de la capital que han actuado con cinco vehículos autobomba para controlar y extinguir las llamas. Se desconocen más datos sobre el incendio. Según los primeros datos, ha ardido una decena de vehículos y motocicletas.